¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Eso! ¡Qué buena carana! ¡Eso! 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 ¡Que yo solita me caraneo! ¡Arriba, cuchulito! ¡Eso! 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 Son las mujeres de mi tierra, las más bonitas y primorosas Son las mujeres de mi tierra, las que me encantan por ser hermosas Son las mujeres de mi tierra, cautivadoras de corazones Son misteriosas, son soñadoras y peligrosas para el amor Son misteriosas, son soñadoras y peligrosas para el amor Hay blancas con ojos negros y negras con dente blanco Hay chinas que no son chinas y gringas a discreción También hay lindas morochas que tienen el pelo rubio Que tienen ojos azules, pero negro el corazón Hay blancas con ojos negros y negras con dente blanco Hay chinas que no son chinas y gringas a discreción También hay lindas morosas que tienen el pelo rubio, que tienen ojos azules pero negro el corazón Son las mujeres de mi tierra, las más bonitas y primorosas Son las mujeres de mi tierra, las que me encantan por ser hermosas Son las mujeres de mi tierra, cautivadoras de corazones Son misteriosas, son soñadoras y peligrosas para el amor Son misteriosas, son soñadoras y peligrosas para el amor Hay blancas con ojos negros y negras con tintes blancos Hay chinas que no son chinas y gringas a discreción También hay lindas morosas que tienen el pelo rubio, que tienen ojos azules pero negro el corazón Hay blancas con ojos negros y negras con tintes blancos Hay chinas que no son chinas y gringas a discreción También hay lindas morosas que tienen el pelo rubio, que tienen ojos azules pero negro el corazón Arriba con Brasil Arriba con Brasil A eso llaman en Brasil enamorando Sá, 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 sollaban en Brasil enamorando Un día en la puerta del Colombo causó un asombro, sá, sá, ricando Un día en la puerta del Colombo causó un asombro, sá, sá, ricando Sá, 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 ricando, a eso llaman en Brasil enamorando Sá, 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 ricando, a eso llaman en Brasil enamorando Un día en la puerta del Colombo causó un asombro, sá, 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 ricando Un día en la puerta del Colombo causó un asombro, sá, 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 ricando Un día en la puerta del Colombo causó un asombro, sá, 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 ricando Un día en la puerta del Colombo causó un asombro, sá, 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 sí, cando Un día en la puerta del Colombo, causó un asombro, sazar y canto Un día en la puerta del Colombo, causó un asombro, sazar y canto Samalia Batista, Samalia Bayón, que tiene esa negra y que amara a los hombres Ella no me amara a mí, porque no me da la gana, le tiro la palantana y le doy con el guapacha Amalia Batista, Amalia Bayón, que tiene esa negra y que amara a los hombres Amalia, Amalia, Amalia Batista, Amalia Bayón, que tiene esa negra y que amara a los hombres Besito pa' ti, Carlela, besito pa' ti Besito de coco negra, canela yaqui Besito pa' ti caruela, besito pa' ti mamá Besito del coco negra, canela yaqui Besito pa' ti caruela, besito pa' él Besito del coco negra, canela yaqui Besito pati, carmela, besito pati, besito de coco negra, canela ya Besito pati, carmela, besito pati, besito de coco negra, canela ya Besito pati, carmela, besito pati, besito pati, besito de coco negra, canela ya Salte a dar a la boba que ahí vienen por allí Besito pa' ti Carmela, besito pa' ti Carmela Besito pa' ti Carmela, besito pa' ti Besito de poconilla, pañela ya Besito pa' ti Carmela, besito pa' ti Besito de poconilla, pañela ya Besito pa' ti Carmela, besito pa' ti Besito de poconilla, pañela ya Besito pa' ti Carmela, besito pa' ti Besito pa' ti Carmela, besito pa' ti Besito pa' ti Carmela, besito pa' ti Besito de poconilla, besito pa' ti